¿Qué es el Consejo de Administración de la Central de Abasto? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Central de Abasto? Entonces, revisando su informe de egresos, se establece en un rubro al final de los tres años, dice otros gastos sin comprobar y son 12 millones 471 mil pesos, que es lo que estamos reclamando. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se manifestaron en contra del alza al costo de la gasolina, diésel y autopistas. Tener un transporte digno y justo, que ese es nuestro lema que peleamos siempre. Sí, la alza de tarifas, bueno, creo yo que el transporte ya está muy por abajo y luego aparte todavía tarifas altas y todavía vienen los hidrocarburos en alza. La verdad afecta a todo el transportista. Cerca de 200 mil transportistas del Estado de México esperan poder llegar a acuerdos que sean respetados por el Senado de la República. En el Estado de México estamos hablando más o menos de unos 200 mil. No, se ganó, pero no se tiene como pauta, o sea, todavía está dentro de un proceso. Sin oponerse a la modernidad, pero sí a los cobros excesivos, habitantes de San Andrés Coexco Ticlán, en la zona norte de Toluca, impidieron que el personal contratado por la Comisión Federal de Electricidad estableciera el cableado eléctrico para conectar la luz en toda esta región, pues consideran es perjudicial para ellos. Que sepa que está alzando la voz San Andrés Coexco Ticlán, que no quiere la modernización. Nada más, ustedes ya lo dijeron, yo no lo que yo diga, ni lo que diga otros, ¿no? Sí, entonces, pues es esa, esa es la palabra. Entonces, lo que yo, con todo respeto, si los señores están, yo les preguntaba hace rato al ingeniero, que si tiene esa capacidad de hacer los cambios, que lo haga, y si no, creo que sí podremos solicitar y que vengan. La continuidad en los programas ambientales de control animal, ineficientes campañas de promoción en el cuidado responsable de mascotas, y el pobre impulso a la esterilización de perros y gatos, son los factores que han generado la sobrepoblación de estos animales en todo el Estado de México, propiciando ataques como el presentado recientemente en una comunidad del norte de Toluca. Te ven la mochila como los perros, este, pues sí, mordían la mochila, todas las arterias se las botaron y mi hijo llegó desangrado al hospital y ya no pudo resistir. En cinco años puede tener hasta 5 mil perros, con sus camaradas y sus descendientes. Como no hay control, se sale la perra, se cruza y el reto pues ya tuvo perros, no se echó a la calle, el fin que el robo no tiene la obligación de recogerla. Entonces no es posible, ya tenemos que asumir también nuestra responsabilidad. Con el objetivo de lograr el reciclaje de 25 toneladas de basura, el Centro de Educación Ambiental de Toluca lleva a cabo la segunda edición de reciclatol en la Plaza de los Mártires. Como es, yo creo que podemos recuperar alrededor de unos 10, 15 kilos de bols reciclado. La iniciativa está especialmente enfocada a recibir televisiones, aparatos electrodomésticos y electrónicos. Lo que nosotros hacemos es triturarlo y esto ya se genera una materia prima para que se pueda volver a hacer otro producto, propileno. Y todos estos plastiquitos que están aquí son de los plásticos que generamos de algunas...